¡No, no, 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 no! ¡Ay, será otra vez! ¿No la ves para tener mi conciencia tranquila? No, Renilla, por favor. ¡Por favor, no me das que yo! No, no, es que yo sé lo que te digo, Renilla. Cálmate, cálmate. Vas ahorita y se vuelve a armar. ¡No, no! Yo sé lo que te digo. No seas tonto. ¡No, no, no! ¡Ya ves, ya ves! Don Manuelito, aquí le traigo al Renilla que quiere pedirle una disculpa. No, no tuvo importancia. A mí me gusta que sea la gente. Porque yo vamos a ser muy buenos cuantos. Dame un abrazo. ¡Escuchas, bruto! ¡Escuchas, bárbaro! ¡No, hombre, no te digas! 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 ¡No, hombre! ¡No, hombre, no te digas! ¡Escuchas! ¡Recruyeme! ¡Vámonos! ¡Escuchas! ¡Vámonos! No sé cómo te fui a hacer caso. Mira cómo me pusieron. Es inmutuo, uno no puede mezclarse con la plebe. No se trata de mezclarse, se trata sencillamente de que este muchacho venga a divertir a tu hija. Tú mismo confiesas que es la única persona que le ha hecho reír. Mi hija no necesita divertirse con ese pelado. ¿A poco tiene miedo que se enamore de él? No digas eso ni en broma. Mi hija tiene novio y está próxima a casarse. Mi futuro yerno no vive en México y es incorrecto que venga a visitarla a un desconocido. Tu hija necesita distraerte. Si no quiere que ese muchacho venga, ¡que no venga! ¡Sácala tú a pasear! ¡Eso es asunto mío! Yo lo que te digo es que tú la cures y no te andes metiendo en lo que no te importa. La tristeza no se cura con medicina, Manuel. De todos modos, ese payaso va a venir hoy. Y voy a tener la satisfacción de demostrarte que estás equivocado. Voy a darte diez pesos por cada vez que este tipo la haga reír. Juega, pero no te vayas a echar para atrás, ¿eh? ¿A qué hora vendrá este condenado? Ya estoy impaciente por verlo. ¿A quién? ¿Cómo quién, señorita? Su salvador. Me trae de un ala. ¿Y él te quiere? Estoy segura, señorita. Si viera usted cómo me mira, me hizo un cariño muy cariñosito aquí. Te felicito. Debe ser muy bonito estar enamorada. ¿A poco no quiere usted a su novio? Sí. Yo tengo otro carácter diferente. ¡Es él! ¡Ha de ser él, señorita! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, madre! ¿A poco te asusté? ¡Qué bárbara eres, flaca trica! ¡Eras la muerte! Es que me traes muerta. Pasa, que está esperando a la señorita. Espérate, deja que se me pase esto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hasta mañana, hija. Hasta mañana, doctor. Y mucho cuidado con no querer comer ni tomar tus vitaminas. No hay cuidado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe que le traje estos panecitos a ver si le gustan? Gracias. Y... Yo mismo los hice. Con mis propias manos. ¿Pan están muy sabrosos? Especialmente para usted, Margarita. Coma así uno. Ahora no, después. Están calientitos, Margarita. Y muy sabrosos. Estos no crean ustedes que son de los comunes y corrientes. Este pan... Tiene el peso. Y... Está hecho de las mejores harinas para usted. Muy rico. ¿No lo quiere probar? Ahora no, gracias. Con confianza. No tiene nada. Yo no le hice nada. Francamente, no me gustan tus experimentos. Oye, ¿por qué no cambias de médico? Me lo quitaste de la boca. En eso estaba pensando justamente. ¿Cuánto me ibas a dar cada vez que la hicieras reír? Ve a ver que no le esté haciendo cosquillas a ese pelado. Adiós. ¿Cómo adiós? No, no. Apagar. ¿Apagar qué? Se reventaron un Danzón de esos de cachito pedazo. Oigan, no, vea. La tipa se veía jorobada. Danzón. Danzón. Bueno, pero con pasos a balsasado. Porque su papá ya está medio perico. Dicho sea, en plan de broma. Hasta les hicieron ruedas. No lo puedo creer. Si quieres, le lo preguntamos. No, no. Ni lo más de Dios. Su medicina, señorita. Gracias. Luego sigue malita. Son vitaminas. Ah, vaya. ¿Y no trabajó hoy? No. Pedí permiso. Qué amable es usted. Si verá que a gusto estoy aquí cuando estoy aquí. Ya lo he notado. ¿Eh? ¿De veras? Ay, qué pena. Ande, ande. ¿Y por qué le da pena? Porque... Porque soy muy penoso. Buenas noches, Margarita. Tío Roberto. ¿Cómo te va? Qué susto nos viste, muchacha. Perdóname. ¿Cómo te va, tía? Bien, gracias. Y tú ya estás muy cortita. Ya, gracias. Ya están aquí. Sí, ya llegaron. Hola. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal, Manuel? Creímos que no venían. Ya estábamos esperando. Qué bien se ve, Margarita. Me alegro que no haya sido nada serio. Gracias, señor. Tan chula como siempre. Tan chula, mi hija. Voy a decirle ese letro que se vaya para que cenemos a gusto.